Hemos tenido pocas ocasiones de hacer platos o maridajes de platillos mexicanos oaxaqueños con mezcal. No es fácil, pero a la gente le gusta mucho el decir, voy a comerme unos tacos de cochinita pibil con un espadín o maridarlo con un tobalá. Y dices, wow, la experiencia es como única, como maridar con vino, maridar con mezcal. Cuando hicimos hace casi dos años un maridaje con mezcal, primero probamos todos los mezcales, un espadín, un reposado o un arroqueño. Ya que se cataron los mezcales, empezamos a trabajar con las recetas. A decir, ah, el espadín es muy suave, lo maridamos con tacos de chapulín. ¿Por qué? Porque van a contrastar lo fuerte del chapulín con lo suave del espadín. Empezamos a probar varios platos. Hicimos cochinita, hicimos lengua de res en una salsa, para probar con un sanandrés, por ejemplo. Teníamos antes un rack de costilla de cerdo con mezcal y era muy suave. La salsa borracha surgió por los menús del día. Hace 17 años que el restaurante abrió, sigue teniendo la misma estructura, pero no las mismas ventas. Teníamos que atraer a los clientes poniendo un pizarrón en la puerta describiendo el menú del día. Una sopa, una entrada, un plato fuerte y un postre. Surgió ahí la salsa borracha. Porque fue una idea, vendemos mezcal, hacemos mezcal. Tenemos que tener una salsa o ingrediente con mezcal. Todos los ingredientes son locales. El jitomate viene de Sola de Vega, la parte de la costa de Oaxaca. El miltomate también es de aquí, de los valles centrales. Hay ajo, hay cebolla, hay mucho comino, hay chiles, manteca de cerdo, pulque, cerveza, de preferencia obscura por el sabor. Y hay mezcal. Básicamente es todo lo que lleva la salsa. Básicamente es todo lo que lleva la salsa.